Seguimos en Café y Té, tiempo para hablar de arte, ya sabéis que siempre aquí hay huequecito, cada dos semanas aproximadamente, con nuestra querida amiga Conchi Álvarez, buenas tardes Conchi, bienvenida, y aparte de ser la directora de la Galería Estoa, es que ella es pintora, es que pinta y es que entiendes de arte y eres profesora de arte, por lo tanto, quién mejor para que aquí en Café y Té nos pongas al día un poquito en el mundo de la pintura, historia y conocer más detalles, que siempre hay lugar para aprender un poco más, ¿no? Pues yo encantada. Hoy vamos a hablar de un pintor francés. Sí, vamos a hablar de un pintor francés internacional conocidísimo que se llama Henri Matisse. Matisse, lo conocemos y Matisse, ¿cuál es? Si tendríamos que describir a Matisse con tres palabras, su obra, su pintura, ¿cuáles serían esas tres palabras? Bueno, pues que fue el fundador del fobismo y después abandona el fobismo muy pronto y es una personalidad tan enorme que se come el resto de las corrientes y él en sí mismo es una corriente y sería el que más ha calado en el arte norteamericano del siglo XX. El que más ha calado. Sí, sí, incluso más que Picasso. Más que Picasso. Sí, sí. Picasso y él están ahí de la mano. Sí, además tenían un pique entre ellos dos muy positivo porque se visitaban mutuamente los estudios y bueno, pues sí, claro, los críticos y los detractores y los simpatizantes pues solían decir ah, mira, las señoritas de Avignon de Picasso está influido por tal obra de Matisse y Matisse se ha influido por Picasso. Tenían ahí un poquito... Sí, 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 o sea que son de estas competencias muy positivas para el arte. Porque la pintura de Matisse, vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos, tiene muchos toques de pintura picasiana y viceversa. Sí, bueno, a él le gustaba decir que él no tenía influencias de Picasso, claro, y Picasso gustaba de decir lo mismo, que no tenía ninguna influencia de Matisse. Los derroteros de ambos fueron distintos porque Picasso... Bueno, vamos a ir viendo un poquito, veo que ya está en pantalla la primera obra que es muy bella, que es Lujo, Calma y Voluptuosidad. ¿Esta qué técnica? Esta técnica él empezó siendo puntillista. ¿Puntillista? Sería puntillista o... Esto yo la he hecho en el cole, ¿eh? Ah, claro, claro, o divisionista también, que digamos que los representantes más conocidos serían Segat y Siñac. De hecho, Siñac le compró esta obra a Matisse. Pues esta obra tiene este título, es muy bello, de un poema de Baudelaire que dice Todo allá es orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. Y de ahí lo tomo, entonces, claro, triunfa. Un cuadro que lleva, que es un verso, ya triunfa. Y de Baudelaire, pues triunfa. Esta que estamos viendo es de su primera etapa. Es de su primera etapa cuando es puntillista, cuando, de hecho, Siñac le aconseja viajar al sur para empaparse del sur, de la luz del sur. Este es el resultado. Estando en la Costa Azul, pues él se enamora de esa luz, como todos los pintores, como había ocurrido con Van Gogh y como ocurrió con prácticamente todos los franceses. Y entonces el resultado, esa luz, ese color, es el practicar esto. Pertenecería esto al postimpresionismo, donde el divisionismo, puntillismo, es un poco más científico y ya lo que se pretende es la justaposición de puntos. Él hace puntos bastante gorditos, diríamos, comparados con los de Siñac y Sedat. Pero inmediatamente, muy pronto, él va a abandonar el puntillismo y va a pasar a, esta ya es una obra, fobista. Fobista. ¿Qué significa fobista? Es un movimiento muy cortito, duró apenas dos años, y fobista significa fiera. Significa fiera. Sí. Sí, la razón es que cuando se expuso esta obra, se expuso en una sala junto con otros fobistas y en medio había una escultura muy clásica. Entonces, un crítico de arte salió diciendo, puff, Donatello entre las fieras. Fob en francés es fiera. Así que el nombre no les desagradó porque ya eran conscientes del tema marketing. Entonces, si te llaman fiera, vas a salir en los papeles y todo el mundo te va a conocer. ¿En qué consiste el fobismo? Pues, desde luego, es el triunfo del color. Aquí lo vemos, que el color se hace independiente de la forma, de la luz y de todo. Como vemos, podemos ver que la nariz de esta mujer es de color verde, el pelo es un rojo más allá de un pelirrojo. Está todo absolutamente lleno de colores, incluso se trasgrede una norma que es que cuando una parte, es decir, con luz de día, con luz artificial, hay una parte en sombra y aquí iluminan la parte en sombra también. Entonces, utilizan, de hecho solían decir que utilizan el color como dinamita y es verdad. Entonces, fue un escándalo. Cuando se expuso esta obra en una especie de feria que había entonces, un salón de los independientes, fue un escándalo, fueron criticadísimos y, bueno, pues no se nos deprimió. Esta es su mujer, Matisse. Y así la quiso retratar. Sí, es su mujer llamada Amélie, que apoyó a Matisse en su carrera muchísimo, que desde el primer momento él le dijo a ella, yo te quiero, pero amo más la pintura. Bueno. Es lo que hay. Que quede claro. Esto es lo que hay. Vamos a ir viendo más obras porque tenemos muchas y queremos que nos dé tiempo. Sí. También dentro del fobismo. Exactamente. Fíjate que se conoce, es el retrato de su mujer también, porque es el modelo que tenía más cercano. Y se llama La Raya Verde, justamente por la nariz, esa raya verde que está en la nariz. Siempre juegan los fobistas con los colores complementarios. Son pintores, la gente no debe pensar que son muy primitivos y tal. Realmente saben mucho de todo lo que es el sentido científico de la pintura, de las leyes del color, de la óptica, etc. Esta obra es La Alegría de Vivir. También fobista. Es fobista, pero ya lo está abandonando. Ya está, ya no es tan contundente porque ahí vemos que hay muchos cuerpos desnudos, amantes. Con el color de piel. Exactamente. Y vemos que es una obra, en realidad es una obra de composición. La composición es la ordenación de los diferentes elementos del cuadro. Está muy ordenadito. Está en diferentes planos de profundidad. Y al fondo, atención, porque hay un grupo de personajes danzando. Y este grupo ya es la génesis de la gran obra, quizá una de las más, o la más famosa que él hizo, que es La Danza. La Danza. Que se inspiró en un grupo de pescadores catalanes bailando la sardana, que me parece milagroso de una sardana sacar la danza, pero fue así. Esta es una obra que ya vemos que, bueno, se nota que ha sido fobista. Están ahí los tonos complementarios, el complementario de ese color de cuerpo es el verde. Se llama ninfa y sátiro. Es de las poquísimas obras un poco violentas, porque claro, es un sátiro que va a violentar a una ninfa. Entonces, es un tema muy violento y él no solía utilizar temas violentos. Sus temas son muy tranquilos, mucho la figura humana. Adoraba la figura humana. La Danza siempre exigía tener modelos en su estudio, modelos desnudos, y decía que le inspiraba muchísimo. Todos los hombres están de acuerdo en que les gustaría tener la misma inspiración. Y bueno, para un alemán le hizo un mural enorme que se hizo en cerámica vidriada del tema de la ninfa y sátiro. Y luego, años después, hizo este cuadro realmente extraordinario por la simplicidad. Está simplificando. Él va cada vez simplificando más y yendo más a lo conceptual. Aquí tenemos el primer cuadro de la danza, famosísimo, que está en el MoMA de Nueva York y que se inspiró, como hemos dicho, en la danza de unos pescadores catalanes bailando la sardana. Aquí ya utiliza... El mismo cuadro, que sí. Es que uno está en el MoMA y el otro está en el Hermitage. Entonces, hizo primero el del MoMA, pero luego tuvo el encargo de un coleccionista que le conoció cuando expuso el sombrero, la mujer del sombrero. Un sukin, que es un ruso, que se convirtió en su coleccionista y le hizo el encargo de la danza y otro cuadro de la música también maravilloso para su palacio en Moscú. Entonces, es una obra enorme. Son casi cuatro metros por dos y medio de alto. Oye, para quien haya puesto el programa y estemos empezados, hablamos de Matisse. Estamos hablando de Matisse. Estamos hablando de Matisse, pintor francés del norte de Francia y que, bueno... Bueno, pues esta es maravillosa. Se llama Habitación Roja. Lógicamente. Y no hace falta explicar por qué. Sukin, este ruso que llegó a comprarle casi cerca de 40 obras, le hizo un encargo y le dijo, mira, quiero para el comedor de mi casa una mesa azul. Entonces, esto es lo que le hizo. Una Habitación Roja. A Sukin le encantó porque adoraba su pintura. Y es que es muy importante para un artista tener la comprensión de un coleccionista y que te sigan y que te acepten. ¿Por qué le gustó? Pues porque Sukin era muy rico porque importaba telas orientales. Entonces, vemos ahí que es un cuadro dominado por la tapicería, es decir, por el mantel, por el papel pintado de la pared que va a juego con el mantel. Porque recordemos una cosa, Matisse proviene de una ciudad industrial del norte de Francia donde había mucha industria de tejidos, surtían de telas a la moda francesa. Entonces, él siempre va a tener en su estudio trozos de tela. Para inspirarse. Va a utilizar mucho. Y también el tema oriental. Bueno, este es el... Antes hemos visto dos retratos de su mujer. Este es el último retrato que hace de su mujer. Esta es Madame Matisse. Y vemos el cambio. Fijémonos que la cara ya es una máscara. Y es que recordemos... Y nos recuerda mucho a Picasso, ¿verdad? A las señoritas de Avignon, esos rostros. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban fascinados por el primitivismo y las máscaras africanas. Las máscaras africanas llegan a una exposición y las máscaras de arte ibérico, que tiene lugar una exposición en el Louvre, en París. Y entonces quedan todos fascinados. De la simplicidad dicen, es que ahí está la verdad. Es que en estas máscaras, esa sencillez van a lo esencial. Es decir... A resaltar los ojos, la boca, la nariz. Claro, todos podemos pensar. Puede ser cualquier mujer. No solo Madame Matisse. Bueno, lo compró también Sucking porque le volvió loco. Y es la última vez que posó para él porque cada vez iban teniendo más desavenencias. La mujer, digamos, que no se chupaba el dedo. Y eso de las modelos, pues claro. En el estudio desnudas, no solamente era para recrear sus obras. Exactamente. Es decir, había algo más y ella lo notó. Sobre todo cuando apareció una rusa llamada Lidia. Aquí está. Esta es Lidia. Esta es Lidia. Esta es Lidia. Lidia, Lidia. Vaya rusa que estás hecha. Lidia de Lettoskaya es una rusa que apareció. Estaba loca por su pintura y loca por la personalidad del pintor. Entonces empieza a trabajar para él y claro, vivía con él. Es proporcionada las formas. Bueno, ella era delgadísima. Ella era una modelo de pasarela. Entonces, claro, esta es la visión sintética, abstracta, conceptual de muchos de los retratos que hizo de ella. Ella termina convirtiéndose en su alter ego, en su secretaria. Entonces ya la mujer, viendo que ya era más que un capricho, le ponen el brete de o ella o yo, y él dijo, Lidia. Y entonces tienen un divorcio la mujer. La mujer llevaba en silla de ruedas 20 años, se levantó de la silla de ruedas de la indignación y le plantó ocho abogados en su estudio para... Bueno, mira, tuvo que darse algo tan fuerte como para que recuperase la movilidad. Sí, sí, sí. Es increíble. Nada pasa por nada. No, exactamente. Entonces aquí vemos que, bueno, este es un cuadro casi de tendencia... Es figurativo, pero de tendencia abstracta. Esta obra es una obra mitológica. Es la caída de Ícaro. Esta obra fue el símbolo de la Europa Unida durante muchos años. Está en el MoMA de Nueva York. Es una obra mitológica en la que se representa a Ícaro, que su padre era un rey, Dédalo. Le da unas alas de cera y le dice, con esto podrás volar, con estas alas. Pero ten cuidado, que si te acercas mucho al sol, se derretirán y entonces este es el momento en el que no hace caso a su padre, se acerca al sol y está cayendo. Observemos que ya la figura humana ha quedado reducida a nada. Ya no hay enojos, no hay nada. Fijémonos que en el centro, esa especie de símbolo rojizo representa las alas. Que están quemándose. Claro, exactamente. Y luego ya el cielo y ya está. Y el efecto de caída. Entonces es sintético, elegante, es muy matiz, muy matiz, con esos colores tan inmersos. Esto ya es lo que vamos a ir viendo a lo largo del programa, que nos queda poco tiempo y queríamos verlo todo. Esto ya es muy típico de matiz. Sí, ya es una técnica distinta porque a partir de una determinada edad, a partir de los 60 años, ya no puede pintar las obras tan grandes, se siente muy cansado y entonces empieza a recortar. Entonces comienza con una nueva técnica que es un collage, pero un collage distinto del que hará Picasso. El collage, recordemos que es cuando cogemos objetos de la vida cotidiana y los pegamos, normalmente papel, trozos de periódico, de partituras, cualquier papel que cae en nuestras manos y lo pegamos en el lienzo y hacemos una obra. Bueno, pues aquí es trozos de papel y luego pintado, igual que aquí, esto es la Polinesia, porque él hay un momento en el que admiraba tanto a Gauguin que decide, lo mismo que hizo Gauguin, ir a la Polinesia. En ese viaje que hizo con 60 años, pasando por Nueva York, volvió fascinado de la luz de la Polinesia, lo mismo que Gauguin. Allí fue incapaz de pintar prácticamente nada, pero años después pintará esta inmensa obra. Todos son obras inmensas, muy grandes y ya era un artista muy cotizado, ya se pagaba mucho por su obra y tenía que ganar mucho dinero porque tuvo tres hijos a los que tenía que mantener. Claro, el fondo está pintado y lo demás son recortes de papel. Claro, y luego es muy importante la aguada que daba, es decir, una vez que se colocaban los trozos de papel, que utilizaba papel Canson, lo que hacía era una aguada a base de goma arábiga con pigmento, entonces eso es lo que se daba. Cuando uno se acerca a estas obras, uno puede ver trazos, restos de carboncillo, porque previamente hacía el dibujo a carboncillo, ayudándose de una vara muy larga y al final ponía un trozo de carboncillo, desde la cama muchas veces tenía que hacerlo el pobre y hay restos también de agujeros de alfileres porque Lidia era la que subida a la escalera iba poniendo en estos enormes murales los trozos de papel conforme a las indicaciones que él le daba. Y esta es su obra final que consideró su obra maestra. Una de sus antiguas modelos se convirtió luego en monja, se hizo monja, es interesantísimo. Entonces volvió a verla y conoció al párroco de esta monja que se había hecho dominica y le convencen para que les haga, les diseñe una capilla, la capilla del Rosario en Benz, que es el lugar de retiro, un pueblecito de retiro. Pero eso es una vidriera, ¿no? Eso es una vidriera. Que pintó Matiz. Él hace el diseño, luego lo hacen unos maestros vidrieros, lo llevan al vidrio, pero él diseñó todo, ahí vemos un trocito del altar, diseñó el altar, que está hecho en piedra y bronce, diseñó incluso el vestuario del cura. Y los candelabros incluso, me imagino. Todo, todo, todo. Él diseñó absolutamente todo. Aquí vemos otras de las vidrieras. Normalmente los temas suelen ser bíblicos, hacen referencia al árbol de la vida. Él pintó un mural que luego se llevó a Azulejo, que ya esta es la última obra. Ah, vale. Él lo llevó a Azulejo con el Viacrucis, su concepto de Viacrucis. Picasso se indignó, se indignó con él cuando se enteró que estaba haciendo la capilla, porque, claro, Picasso era comunista y él también era de ideas de izquierdas, porque, de hecho, todos los fobistas eran todos un poco anarquistas, políticamente hablando. Es como que había sido un traidor. Sí, era como, no nos explicamos qué estás haciendo. Qué traición. Y entonces él dijo, bueno, es que no me han encargado un prostíbulo. Si me hubiesen encargado un prostíbulo, habría hecho un prostíbulo. Es que es trabajo, ¿no? Exactamente. Es como si yo soy de un equipo de fútbol y no puedo ir a fotografiar a otro. Exactamente. Siendo fotógrafa, ¿no? Claro, claro. Entonces, él era un profesional. Entonces, un profesional, entonces, él también hizo, le fueron a encargar de Aguilev y Stravinsky, le fueron a encargar el diseño completo de un ballet con música. Lo hizo, le encargaron más, auténticamente impresionante, cómo diseñaba completamente todo y hizo también ilustraciones para libros. Anecdóticamente, le encargan el Ulises de James Joyce y no se lo lee. Le cuentan. Porque es que, claro, le... ¿De qué iba el libro? Claro, porque el libro no es fácil de leer, es un poco conjundioso. Entonces, le cuentan que va del antiguo odiseo de Homero y él dice, bueno, pues ya está, ese me lo sé. Ese me lo sé. Y entonces, incluso tiene una reunión con James Joyce y donde queda claro que él no se ha leído el libro, pero le hizo las ilustraciones del libro y para... ¿Y Matisse hasta qué edad estuvo pintando? Pues estuvo pintando hasta el último día de su vida, con 84 años. Es decir, al final le habían diseñado una cama con ruedas y andaba en silla de ruedas cuando estaba peor en cama. Y entonces, la cama, le transportaban la cama y él desde la cama hacía los dibujos. Entonces, él llenaba las paredes de su casa. Bueno. Totalmente. En Niza, de hecho hay un museo en Niza, porque es donde él murió, de hecho el ayuntamiento de Niza... Con todas las paredes. Con todas las paredes llenas de obras. Hizo una piscina. O sea, rememoró, claro, porque él no podía ya moverse, una piscina. Conchi, es muy interesante todo lo que nos cuenta. Yo creo que vamos a tener que hacer capítulos de la vida de cada pintor, porque es increíble. Bueno, a mí me encanta que la gente se quede con ganas de más y... Y se investigue. Claro, y si se acercan y miran en internet... Bueno, este artista en internet es difícil, no he podido conseguir fotos mejores, porque todavía están vivos los derechos de autor, porque perviven después de la muerte del artista 80 años. Entonces, los hijos del artista y los nietos están cobrando los derechos de autor. Es decir, por ejemplo, nosotros no, no tenemos que pagar, porque estamos haciendo algo de tipo pedagógico, didáctico-pedagógico. Es más, se debería aplaudir esta iniciativa tuya de llevar el arte a todos los hogares, porque mucha gente que no ha oído nunca hablar de Matisse, o que había pensado en su momento, uy, pues hace monigotadas este hombre. Pues yo creo que habrá visto que hay materia, hay sustancia, sustancia que hay para investigar, luego meterse en cada cuadro, yo qué sé. Y anécdotas, miles. De verdad, este hombre es como para una película, para una novela, porque tuvo una vida tremenda. Empezando... Con Lidia, con Lidia, hasta su último momento. Empezando con las modelos en el estudio, hasta terminar con Lidia y todo lo que le quedó. Exactamente. Pues, Conchi, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos en un par de semanitas y hablamos de otro artista que tenemos tantos. Genial, genial. Que tenemos programas para años, años y años. Totalmente, es inagotable. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con un método que nos trae Fernando Gil para estar en forma. Es un método que lleva por nombre TRX. Enseguida lo conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!